Y para este rotomartillo cincelador, las baterías tienen una duración de... ¡Hola maestros de Pura Herramienta! En este video les presento el rotomartillo cincelador de la marca asiática Total y el rotomartillo 20 volts de Total. Vamos a ver las diferencias y cuál nos convendrá en estas. Antes maestros de pasar a los rotomartillos, les presento el rotomartillo básico. Este es un taladro percutor, como ya lo conocen muchos, también le dicen taladro rotomartillo porque perfora concreto. Tiene este símbolo de martillo y con eso te aseguras que es un taladro para necesariamente hacer agujeros al meter la pared. Con esto puedes hacer instalaciones de repisas, recomendable para los carpinteros. Es un rotomartillo básico. Este es el modelo Brashley de Total, es el modelo más poderoso de 60 newtons de torque. También te posee dos baterías, vas a poder hacer perforaciones, ponerle tu broca normal de media pulgada. O sea, es muy buena, recomendada para los carpinteros. Es un rotomartillo básico. Ahora pasamos maestros al segundo nivel, que ya es un rotomartillo en sí. Como pueden observar, este rotomartillo es de 1.5 joules de poder. Es de 800 RPM. Y ya pues tiene todo lo que es un rotomartillo. Empezando por el chuc, por el mandril. Es encastre SS Plus, como pueden observar aquí. SS Plus, solamente pones aquí y enganchas. Ya está. Vas a ponerle unas brocas de máximo, de largo 20 centímetros. Eso es lo que te recomienda esta máquina. Pero también le puedes poner de mucho más. Pero ya tienes que aligerar lo que es el trabajo. Viene con dos baterías, dos amperes. Tiene esta función, que es broca y martillo. Donde va a perforar y a la vez va a golpear. Entonces va a hacer una perforación mucho más rápida. Pero dejando escombros. Luego tiene esta de aquí, esta función, que es solamente broca. Donde va a ser la perforación más limpia. Puedes observar ahí, aquí. Solamente tiene esas dos funciones. No es cincelador. Solamente vas a perforar, nada más. Vas a poderle poner tus brocas de media, tres cuartos. Y vas a poderle trabajar tranquilamente con esto. Tiene la forma de D. Esta forma de D ya te incluye lo que es el antivibratorio y el interior. Es muy ergonómico porque lo puedes agarrar con tus dos manos. Lo puedes agarrar también con una. Y va a tener el equilibrio para sostenerlo bien. Y listo, pues más trazos también. Cambio la orientación. Tiene luz LED. Y es un roto martillo esencialmente para los que realizan trabajos de instalaciones. Para los que realizan trabajos de electricidad, cámaras de seguridad. Eso es tipo ese trabajo. Para cada vez por instalaciones de rack, pues, ¿no? Por ejemplo, una diferencia con el roto martillo o inalámbrico percutor básico. Que, por ejemplo, vas a hacer una perforación mucho más lenta con esto. Y este va a ser mucho más rápido. Porque esto ya tiene joules de poder. Entonces ya tiene joules de golpe. Esta de aquí no. Esta de aquí solamente es un torque esencial solamente basado en newton. Pues, ¿no? A cambio esta de acá ya posee joules que es de golpes. Y este roto martillo tiene chispitas aquí. Entonces significa que es un modelo con carbón. Es un modelo convencional. Con dos baterías. Estas baterías te van a durar aproximadamente una hora y media a una hora con este roto martillo. Pero este roto martillo te incluye dos baterías de dos amperes. Y listo. Ahora, maestros, les presento el roto martillo cincelador de Total. Este roto martillo ya es un roto martillo completo. Completo. Ya con las tres funciones. Es un roto martillo también que ya tiene dos joules de poder. Es más poderosa que esta. Este tiene 1.52 joules. 1.400 RPM. Como ya les dije, tres funciones. La función broca. La función broca es para perforaciones ligeras. O sea, perforaciones lisas. Como ya les expliqué con esto que solamente tiene esa nada más. Luego tiene la perforación con martillo. Broca martillo para hacer una perforación más rápida. Es una perforación rápida pero más escombrosa. Luego la función importante es la función cincel. La función martillo. Que vas a poder cincelar tranquilamente. Y esta función de la paletita que pueden observar aquí. Es para cambiar la orientación de tu paleta de tu cincel. Lo puedes cambiar ahí. Horizontal. Pones ahí. Y continúas trabajando. Este roto martillo es el modelo Bruce Lee. O Blash Lee. Como lo puedan decir ahí en otros países. Es la nueva tecnología que ya Total ya lo está adquiriendo. Bueno, este modelo es relativamente nuevo acá en mi país, Perú. Es un roto martillo. Como pueden observar ahí es ligero. Ligero. No es tan pesado. Pesa aproximadamente dos kilos y medio. Es ligero. Bueno, para ser un modelo Bruce Lee está muy bien. No quiere decir que por ejemplo a un modelo muy pesado sea mejor. Creo que es más ligero. Creo que va a ser mucho más eficaz. Este modelo te incluye dos baterías. Dos baterías de 4 amperes. Las baterías universales de la marca Total. Que la vas a poder poner a todo tipo de inalámbrico 20 volts de Total. Puedes observar ahí. Va a durar dos horas. Dos horas cada batería en este roto martillo. Un roto martillo, como les dije, necesita un mantenimiento muy muy ligero. Y puedes cambiar la orientación aquí. Posees luz LED. Luz LED que te va a ayudar. Y es un roto martillo que también te incluye el mango. Te incluye también esta varilla medidor de profundidad. Es un roto martillo que necesariamente lo recomiendo para los que hacen instalaciones. Los electricistas que van a hacer algunas canaletas. Algunos maestros contratistas también que lo necesitan para sacar las mayólicas de los baños. Bueno, tiene diversas funciones. Es una herramienta muy versátil. Bueno, también ya va en la categoría industrial. Como pueden observar ahí. Es un modelo ya de trabajo. De trabajo continuo. Y lo que te incluye es un cincel. Te incluyen brocas. SS Plus. Difícilmente vas a encontrar un roto martillo Max inalámbrico. Ya es más que todo la mayoría de marcas va a ofrecer el SS Plus. Que es este tipo de encastre. Es delgado. A este roto martillo te vas a poder poner una broca ya de 40 centímetros. Tranquilamente vas a poder trabajar. Y pues como ya les dije uso industrial. Y pues maestros este roto martillo te ofrece un año de garantía. Te viene con un maletín de lona. Y pues es muy recomendable. Pues no para su precio es recomendable. Ahora maestros les voy a decir el precio de cada roto martillo. Empezando por el básico. El taladro roto martillo. 130 dólares. 550 soles. Modelo Brushless. Vas a poder hacer como ya les dije. Perforaciones. En lo que es la pared. Tranquilamente con brocas de cemento. Luego sigue este roto martillo. También 130 dólares. 550. Te viene con dos baterías de 2 amperes. Más el cargador. Un roto martillo ligero. Con carbones. Recomendable para los que hacen uso de cámaras de seguridad. Mantenimiento. Esos tipos de perforaciones. Sin ningún problema. Luego este de acá. Este cincelador. Este roto martillo. Ya 200 dólares. 800 soles. Ya es un precio elevado. Pues no. Pero cumple con las 3D. Pues no. Es muy bueno. Garantía de un año. Bueno. Barato. Es un precio. 200 dólares. 800 soles. Está muy bien. Porque la competencia. Él ofrece mucho más cargo. Y bueno. Este tipo de roto martillo. Ya en otras marcas. También está 300 dólares. Capaz en una Bosch. Que sinceramente. Está muy a la par con esta. Está 400 dólares. Entonces. Te queda casi la mitad. Pues. Muy recomendado. Pues no. Y bonito. Porque mire. 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 Está este roto martillo. Se ve muy muy simpático. La calidad también de los. De los plásticos. Es. Muy buena. No. Se ve muy. No se ve muy chafa. Como dicen en otros países. También se ve una calidad. Duradera. Porque los materiales. Están bien hechos. Todo está con. Serigrafiado. Y tiene bastante. Goma. Para que lo puedas. Agarrar muy bien. Y listo. Pues más trazos. Cualquier consulta. En los comentarios. Cualquier recomendación. También. Si fuera mucho mejor. Y. Cuánto está. Este roto martillo. En su país. Y.